Música 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 Hola mi amigos, bienvenidos al episodio 3 de T.T. Kong Racing Bienvenidos, en el episodio anterior nos terminamos por así decirlo las misiones eeeh importantes por así decirlo de Dino Domain y el día de hoy eeeh Perdón Oh No me acordaba de esto Ah Esto no debía pasar, se me olvidó por completo Ah Hover Challenge, para probar tus habilidades manejando debemos correr alrededor de la isla Ah Bueno, no quería hacer esto hasta después, pero bueno Oh ¿Esta era ¿Primero? Aguanta Según yo había otra carrera, ay no me digas que me la salté wey Qué ra... Ok, bueno sí, tenemos que hacer una carrera alrededor de la isla Pero según yo el kart era el primero, que no Ah... 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 Ninguna es difícil, honestamente Son como que tutoriales para que te acostumbres al al vehículo que estás manejando Pero... Bueno... No sirve para platicar un ratito Les decía En el episodio anterior nos terminamos Lo principal de Dino The Mane Solamente nos queda el... El desafío del trofeo Eh... Que lo voy a hacer en este video Eh... Porque... Básicamente pues me esperé a subir los primeros dos episodios Para saber qué les parecía primero que nada la serie Que por cierto Madre Santa Eh... De verdad, muchas, muchas gracias por el tremendo apoyo que le están dando Está teniendo un renacimiento el canal que no esperaba para nada Pero la verdad se agradece muchísimo, muchísimo Qué bueno que estén disfrutando mucho del contenido Y... Pues la verdad eso me... Me pone bastante feliz Y... Pues... Aparte... Eh... También vi en los comentarios que... Si querían ver el desafío del trofeo Entonces lo vamos a hacer, obviamente ¡Bien hecho! Toma este... Esta recompensa Te veré después Bye bye for now Muchas gracias... Eh... Está un poquito alto, no alcanzo Que tengo cara de mono de dos metros, ¿o qué onda? Carnal, ¿por qué? ¡Ay sí! Ok Ah... ¿Ya es el otro desafío? A ver, necesito ver eso, ¿por qué? Eh... No, no, no Challenge ¡Sí! Ah, no, espérate No, no, no Bueno, lo voy a mostrar de una vez, este... Por cualquier cosa A pesar de que... Si lo tengo o no lo tengo Eh... Lo voy a hacer de una vez Este también es más corto y más fácil Porque simplemente es un círculo ¿Ven el... ¿Ven el círculo que está en el mapa? Esa es la... La pista Esa es toda la pista de la carrera de ahorita Y se puede realizar fácilmente haciendo el puro derrape De hecho es más rápido hacerlo así, si mal no recuerdo Ok, hay que tener mucho cuidado de no mantenernos en una sola dirección Porque creo que el carro de Didis como que se resbala y... Y se pierde todo el derrape Vean nomás, así de rápido llevamos a la vuelta final De todas maneras, si lo hice o no lo hice, la verdad no me acuerdo Eh... Según yo no lo había hecho Quise evitarlo de hecho Para... No hacer como que... No adelantarme de más Pero pues... Si lo hice o no, pues... Aquí está Y... Veamos... ¡No lo había hecho! Ok, se saltó directamente al otro Ok... Jajajaja... Jajajaja... Solito yo me río Ok... Después de esas dos carreras que nos retó el... Genio elefante Vamos con el desafío del trofeo Básicamente consiste en recorrer todas las cuatro pistas que vimos aquí en Dino Domain Simplemente con la dificultad al máximo, por así decirlo ¿Qué digo? Sí hay dificultad Porque sí se ponen medio agresivos de vez en cuando Pero, si me lo recuerdo, la primera copa no está tan complicada, honestamente Pero bueno ¡Vámonos! Ok Para poder ganar el trofeo, tenemos que llegar en todos en primer lugar Así como en todos los desafíos que nos piden Pero de todas maneras no es la gran cosa, honestamente Vean esa huevada, señor Vean esa huevada, señor O sea, así de rápido, primera vuelta Así de rápido Ay, maritos, de verdad Qué gusto haber visto que todos hayan disfrutado del primer episodio y del segundo también La verdad fue una sorpresa para mí llegar a ese nivel de alcance Porque teníamos años O sea, teníamos años que no llegábamos a ese tipo de números Y fue como de, de verdad se sintió muy bonito el recibimiento Porque, de verdad, un día desperté y fueron como Wey, tengo un chingo de ganas de jugar Diddy Kong Racing Aparte de que ya les había comentado que quería traer más juegos de los clásicos De los juegos viejitos de mi tiempo Y Diddy Kong Racing es uno de ellos Y entonces, pues, así de rápido terminamos la carrera La verdad, la verdad La verdad, la verdad La verdad, señores Ahí está, tenemos nuestro primer race order Perdón, el orden Y nosotros vamos en primer lugar con el punto más alto Así que cada vez que lleguemos en primer lugar nos dan nueve puntos Pero bueno, vamos entonces con Fossil Cannon Otra pista que tampoco, yo creo que de todas ninguna es difícil O sea, probablemente la última que es la de Hot Top Volcano Podría considerarse un poco difícil Si eres principiante Pero pues tampoco es la gran cosa No te atrevas Tiptop, no te atrevas, güey Maldita sea, es que ya lo estaba viendo, güey Más adelante eso sí va a pasar, güey O sea, la computadora no nos va a tener tanta piedra como lo está teniendo ahorita Ok, perfecto Sí, estuve también practicando un poquito el tema de rap y las vueltas Porque sí las voy a necesitar Créanme, sí las voy a necesitar Por cierto, también vi una que otra personita y uno que otro manito Que me estuvieron comentando tanto en videos como en redes sociales De que les golpeé ahí un poquito de nostalgia de cuando jugaban ustedes esto Fue como de, ah, qué bonito, qué bonito Igual, manito, si ustedes están jugando esta serie conmigo O sea, si están avanzándolo conmigo Si es que alguno no conoce el 100% Me gustaría saberlo en redes sociales Ya sea en Twitter, Instagram o donde sea Me gustaría ver su progreso Me gustaría saber en qué parte están En qué parte llegan su aventura Y si hay algún detalle que todavía no sepan Y les gustaría irlo viendo Ya sea durante la serie O si quieren irse adelantando detallitos Pues también me pueden avisar, ¿verdad? Pero me gustaría verlos Me gustaría verlos, honestamente Sería divertido y al mismo tiempo sería curioso A ver quién es más desesperado Para que... Mira, Tony, antes de que saliera tu episodio Yo ya me lo aventé Au Yo ya me aventé el... Uy, ¿vieron? No era broma, güey No es broma En las rampas es muy peligroso poner eso Pero la verdad sí me gustaría Me daría mucha curiosidad Ver bien quién... Quién va adelantado Quién va a la par conmigo No sé Estaría curioso Estaría curioso Venga, 18 puntos Nada mal Y por favor, silencio Pusieron Ay, ¿rayos? Ahora sí Por cierto, otra cosa que comentar Con respecto a los videos anteriores Hermanitos Estoy consciente de que el juego tiene historia Lo sé Estoy consciente de que... Hay detalles que cambian Y otros detalles que se mantienen Entre esta versión Y la versión del DS Nada más que... Hace mucho que no juego el de DS Y son cosas que se me combinaron Y fue como de... Oh, rayos No me acuerdo Entonces... Sí, también tengo en consideración eso Porque la versión de 3DS Cambia detalles De 3DS, dije La versión de DS Sí cambia algunos detalles Y por cierto Uno de los detalles que aborrezco Que haya cambiado Es la melodía de estos niveles Hay niveles que tienen canciones muy buenas Y las cambian Y es como... ¿Por qué, güey? A lo mejor por derechos de autor Probablemente Pero... Eso sí le dio un golpe bien feo A la versión de DS Le dio un golpe muy, muy feo Añade cosas interesantes Como por ejemplo El cambio del reto de TT Que eso lo veremos más adelante Pero en la versión de DS Es un asco, güey El desafío es asqueroso Es muy malo Interesante pero malo Y sí, honestamente Hay cosas que sí Hay que rescatar De la versión de DS Pero hay otras cosas Que es mejor Mantenerlas en el olvido Sin embargo, pues La versión de Nintendo 64 Yo honestamente Lo dejaría tal cual No le movería nada O sea, me gusta tal cual Ok, ya se está empezando A poner complicadillo Ya se están poniendo Un poquito agresivos En cuanto a la velocidad Que por cierto No se preocupen Como ya había mencionado Cuando vayamos cambiando de áreas Sí voy a cambiar también de personaje No se preocupen De momento Como es el primer nivel Pues elegimos a Didi Nomás por el simple hecho Para que aparezca El protagonista del juego Por así decirlo Y ya más adelante Iremos turnando los personajes No se preocupen Ok Güey, qué pedo ¿Por qué el Kremlin Van tan rápido? Ok, eso me preocupa Porque si gana En primer lugar Tengo que rehacer todo Bueno, sí Como les mencionaba Ciertos personajes Tienen ciertas ventajas Dependiendo del nivel Así que hay que tener cuidado También con eso Güey, ¿en dónde va? ¿Qué rayos? Oh no, me preocupa esto Esto ya Seriously Shit importante Ah, rey No agarré Y me va a ganar Güey No te creo que me va a ganar Güey No más Me va a ganar Güey No te creo A ver, ¿qué pasa? Vamos a ver qué pasa Second Según yo tengo que llegar Todos en primero Pero no estoy muy seguro Ah, ok, no Solo vale Ok, perfecto, perfecto Solo vale con que Tengas el primer lugar Con los puntos Ok Me asusté, güey Entonces viví engañado Todos estos años, güey ¿Por qué nadie me lo dijo? Ay, debo haber parecido Un idiota Ok, bueno Técnicamente ya tenemos Dino también al 100% Así que ¡Yay! Mira nomás Vieron ese estilazo De manejo Nadie más Puede hacerlo, güey Ok Entonces Ok, estaba esperando Una especie de desafío De parte del Del Elephant Genius Pero bueno Carnal ¿Me puedes cambiar el vehículo? Porque necesitamos hacer un par de cosas Primero cambio el vehículo Al ¿Hago el cambio de personaje? Bueno, a ver Voy a hacer esto primero También me pusieron en los comentarios Donde se localizaba el otro globo Que estaba buscando Yo lo busqué aquí Porque en la versión de DS Ahí es donde está localizado el globo Sin embargo En esta versión Está localizado detrás del tronco Y es como de ¡Wow! No entiendo por qué el cambio tan drástico A lo mejor fue como de que Tal vez el del El que está en el océano Un poco original No sé Pero se me hizo curioso Ahí está el último globo Este Escondido Y ya el último globo Que nos falta de este nivel Pues obviamente es el desafío Del elefante Pero con el avión Ahora Voy a cambiar de personaje Y para El tema de El próximo nivel Que Honestamente Les voy a ser muy honestos Estaba entre Tiptup Y Pipsy Pero dije ¡Ay! Me estoy quemando los personajes Que más me gustan Muy pronto Así que me he decidido Irme por Conker Algunos en los comentarios A mí me pusieron Que Conker era muy bueno Honestamente Nunca he jugado Ni con Ni con el cocodrilo Ni con Conker Ni con Banjo Con Banjo jugué una vez Pero soy pésimo Con Banjo Y también ¿Cuál era el último? Se me olvidó Ok Siento un poco pesado A Conker Oye Espero que eso no sea un problema Pues manitos Bienvenidos a Snowy Mount Creo que se llama No sé Lo estaré poniendo en el layout Pero Honestamente De mis zonas favoritas Esta es Yo creo que vendría siendo La segunda De mis favoritas La tercera vendría siendo Dino Domain La última Vendría siendo La zona que sigue Y el primer lugar Es la última zona Que falta Ok Bueno Nos piden aquí Unos cuantos globos Para empezar Pero pues Tenemos bastante De verdad Nos sobra todavía Entonces Vamos a Evifrost Peak Evifrost Peak Yo de niño Yo no entendía Evifrost Peak En ese En esa mención Que hace Yo lo que entendía Era 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 Frost Peak Algo así No sé De niño No sabía inglés Y por cierto Disfruten De esta rola Wey Es que todo el soundtrack De este juego Es maravilloso Wey Todo el maldito soundtrack Es buenísimo Ok De momento me está yendo bien Con Conker Es bueno Conker Oye Conker 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 Confermed Que onda Conker Confermed Que onda Con esto Como es que no sabía Esto nunca Oye Entonces Conker Es muy bueno En aviación Supongo O le vienen bien Los turbos No estoy muy seguro ¿Qué es eso loco? Ok Ahí me falló Miro más eso Wey Esto es hacer trampa Que follo A la shit Wey Oye Oye Sabiendo esto Ya tengo una mejor manera De hacer speedrun Wey What the fuck Con Conker Bueno eh Buena recomendación Los que me pusieron A Conker Gracias por la recomendación Está bastante bueno Nunca lo había usado Honestamente Siempre era Bueno De niño siempre 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 elegí a Pipsy Ya más adelante Intenté probar A Tiptup Y era bueno también Didi pues Protagonista Tenía que ser bueno Y Bumper Me lo recomendó El mundos Pero Conker Wow O tuve muy buena suerte O no sé qué pedo Pero Conker Está Pero pasado Venga Vamos con Walrus Cove Yo en ese No entendía Walrus Cove De niño entendía Boy Scout Imbécil Se entendía Más o menos Yo sabía Ah Boy Scout Como los que Hacen acampamentos Pero por qué Hacen acampamentos En una zona tan helada Y en una montaña No nos resulta Tan conveniente Pero pues obviamente No decía Boy Scout Nadie me ha comentado Que eso le haya pasado De niño Parece ser que soy Rico Ignora Oh Cuidado Cuidado con Car Ok Veo que el Car No es tanto lo suyo Si resbala bastante Bueno O sea El derrape es más Más extenso Oh Cuidado Si aquí el hielo Te hace rebotar Por alguna extraña razón Ya llegó la navidad No es cierto Estamos en agosto Hombre Bueno Se supone que Hoy es el último día de agosto Eh Si verdad Si efectivamente Bueno para cuando Estén viendo este video Ya será septiembre Así que Hola Bienvenidos a septiembre Que tal le están llevando Espero que muy bien Espero que haya comenzado Hoy en su septiembre Y yo estoy usando Una ardilla Pero no de las que cantan Esas son Radioactivas Tengan cuidado No se Ay pero esta rola Buenísima Loco Mira nomás Hasta puedo bailar Mientras voy manejando Creo que Prefiero más a Conker En avioneta Que en kart Pero esta Esta bueno Conker Esta rola Buenísima Wey Por dios Cada vez que escucho Estas rolas Ok Tengo más o menos El recuerdo Donde podría Estoy pensando también En En la misión En futura Que son Las 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 Coins Las silver coins Que No manches Conker 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 Ok Me preocupas un poquito Porque hay otra Otra pista Que se usan Con Karts Y no se si Conker Me va a ayudar O me va a perjudicar Espero que no me perjudique Pero bueno Vamos entonces al siguiente nivel Snowball Valley Que por cierto Mi nivel favorito En este Bueno no 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 Es el que sigue Es el que sigue Es el que sigue Pero la rola igual Está chida Por favor Aprecienla No es la mejor Pero igual Está chida Uy Mira nomás Estoy Estoy en 12 Wey Ok Muy cuidado Y si me lo recuerda Aquí estaba la llave Por cierto Hablando De detalles A conseguir Aquí está la llave Perfecto Y espero poder recuperarme Ahí está Vértebra Ok Tal vez no era un buen momento Para conseguir la llave Pero no hay problema Creo que me puedo recuperar Creo Y si no Pues la repito No hay problema Ok Vientos 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 Bien Conker Y otra vez estoy en 12 Cuidado Conker No vaya a rebalar No se que quise decir Pero bueno A ver Timber por favor Tócame el Tim Perdón Ay no Si me está yendo muy mal Con Conker No No gané No Si escucharon ese Es porque alguien ya cruzó la meta Y bueno O lo bestia Bueno al menos conseguí la llave Vamos a repetir entonces La carrera Uy ok 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 Perfecto Power up Si Otra curiosidad De niño yo no escuchaba power up Escuchaba ahorra Solamente escuche Por favor Escuche Dice ahorra Wey Yo pensaba que era una especie de traducción rara Para incitarte a juntar los globos Porque se potencian Porque se potencian Y tenía sentido Mientras más ahorras los globos Más poderoso es tu item Tiene sentido Oh no Rayos Bueno Ahí vieron un ejemplo del aceite Conquí Conker Conquí Ok venga 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 Vientos Ah Rayos No 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 Conquer Que rayos Pasó Venga Conquer A la bestia Eso es nuevo Venga vamos a dejar la animación para respirar Dame el maldito globo Gracias Venga Creo que Conquer no sabe donde estoy Donde estoy wey Esa melodía no me cansa wey Ah que buena rola Y vamos con el último nivel de Esta zona que no me acuerdo como se llama Frosty Village Y mi pista favorita en todo Diddy Kong Racing Por favor Deléitense Con este Tremendo Soundtrack Por favor Escuchen Que buena puntería Ay que rola tan buena wey Ay es que esta rola wey Me encantan los colores Me encanta el diseño Me encanta todo Todo de este nivel Me encanta wey Truquito para este nivel Déjense caer aquí Mira nomas que buen atajo Ay dios mio como me encanta wey Como me encanta Tengo que decir Que eso nunca lo había visto Honestamente de este nivel Ya se me olvidó lo que iba a decir Me quedé loquísimo con esto Si me acuerdo se los vuelvo a comentar Ah si ya me acordé No nada más en este nivel Sino que en varios niveles No en todos Hay un atajo El atajo creo que de este nivel Creo que es a la izquierda O a la derecha O no se si es cosa del 310 Del 10 Tony que salió en el 10 No se si es cosa del 10 O si es cosa de este juego también Pero hay un atajo Hay un atajo en esta zona Donde esta como que Hay muchos arboles Ahí se supone que hay un atajo Creo que a la derecha Es bueno el atajo Pero si lo utilizas mal Te puede perjudicar mucho Oh yeah Y bueno manitos Hasta aquí le vamos a dejar el video El día de hoy Porque Para el próximo episodio Nos estaremos enfrentando Al jefe De esta zona Ay ¿Por qué se me olvida Donde estoy wey? Pero bueno manitos Espero que se les hayan pasado muy bien Que se hayan divertido Que les haya gustado Si fue allí Si fue así Ayúdenme con una manita arriba Y si les ha gustado Todo lo que han visto en el canal Por favor suscríbanse Que serían más cositas purísimas Acá abajo en la descripción Les dejo como siempre Mis redes sociales Mi canal de Twitch Y obviamente Un video misterioso Y pues bueno Así como lo comentaba Para el próximo episodio Nos enfrentaremos al jefe ¿Quién será el jefe De este nivel? Probablemente la mayoría lo sepa Pero hay unos que no lo saben Lo dejaremos en el suspenso Muchas gracias por ver Y nos vemos a la próxima Cuídense mucho que yo los quiero Adiós Tócame el tim ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!